Mi gente, aquí está mi paloma, esperándome para comer. Están esperando su comida. Miren ahí, estaban esperándome para comer. Y quiero aprovechar de paso para enviarle unos saluditos. Joan Rosario, María Azucena Bastres, José Gadiel. Un saludo desde Costa Rica. Un abrazo también. Seguimos con Félix Sandoval. También continuamos con Jochi Trinidad. Otro saludo para Leudis O'Gando. A medida que lo vaya pasando, le voy poniendo su nombre ahí, mi gente, para que vean que sí los saludos estén pendientes. Ángel Luis Segura. Segura. Starling. Quiero mandarle un saludo especial a Starling y otro a María Azucena Bastres. Subí un video sin audio para ver los comentarios y saber quiénes iban a hacer su crítica constructiva, quienes me iban a apoyar. Saludo en especial a Starling y a María Azucena Bastres. Seguimos con los saludos. Adrián Beltré. Otro saludo para Máximo Rodríguez. Y por último, Roque Jacinto. Las personas que no recibieron sus saludos ahora, es porque se están descuidando del canal. Casi no están dejando su comentario. Comenten siempre los videos recientes. Para que así ustedes puedan, cuando yo suba un video, puedan estar atentos. Activen las notificaciones. Pero siempre comenten los videos recientes, para cuando yo empiece a mandar los saludos. Que es que yo me lo grabo de memoria algunos. Por lo menos, estén pendientes. Hay unos cuantos, yo me lo sé de memoria, como son. Rafael Familia. Un saludo para él. Daniel Gratereus. Otro saludo para él. Mélido García. Otro saludo para él. Jochi Trinidad. Un saludo para él. Ángel Luis Segura, que fue el fiel ganador de este canal. De su pareja de Las Blancas. María Azucena Bastres. Estarling. Leudis. Ogando. Ya esos son nombres que yo me los sé de memoria. Porque siempre están activos. Así que recuerden seguir compartiendo. Y dejando su comentario. Bendiciones. 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 Bendiciones.